Hola botineritos, ¿cómo están? Maxi Morales no renovará su contrato con el New York City de la MLS y tiene negociaciones avanzadas con Racing para volver al club que lo vio nacer. En los próximos días se podría concretar el regreso del mediocampista a la academia. César Luis Menotti, entrenador que sacó campeón a Argentina 1978 y actual manager de la selección, apuntó contra Van Gaal. Van Gaal dijo boludeces, se metió con los jugadores, está medio gaga. Ángel Capa criticó a Scaloni por decir que Messi es el mejor. Me parece una exageración decir que Messi es el mejor de la historia. Scaloni no vio jugar a Cruyff, a Di Stefano y más jugadores. Es el mejor de esta generación, pero la historia es muy grande y amplia. Si vos querés comprar tu camiseta de fútbol desde cualquier parte del mundo y al mejor precio, te recomiendo kcafutbol.com. Por ejemplo, te podés llevar esta que está muy fachera, que es de la selección argentina, la suplente. La podés personalizar con tu nombre y número favorito de cualquier jugador o incluso el tuyo. Vamos a seguir estos pasos para comprar en la tienda. Busca la camiseta que querés comprar y elegí el talle, nombre y dorsal que querés ponerle. Agregar el carrito. Después, cuando ya tengas tu camiseta o tus camisetas en el carrito, vas a tener que completar tus datos personales. Y los siguientes pasos son confirmar la forma de pago, el medio de transporte por el que querés que te llegue, y a lo último, lo que ahí se ve como el cuarto paso, es tener que cargar nuestro código de promoción. Te recomiendo comprar tu camiseta en kcafutbol.com y también usar nuestro código de promoción para así obtener un descuento. También vas a obtener otro descuento si te llevas varias casacas. El link está ahí debajo en los comentarios. Nahuel Bustos es nuevo refuerzo de talleres. Todavía resta saber si el Citigroup, dueño de su pase, lo presta hasta junio o diciembre de 2023, pero será con opción de compra. Según la información de Sebastián Schroer, periodista que cubre a River, el millonario empezó las conversaciones con Lucas Alario y su entorno para convencer al delantero de que deja Alemania y regresa el club. Si no es ahora, junio de 2023 podría ser una posibilidad. Además de Bayer Leverkusen, el Villarreal y el Ajax también están interesados en Alan Varela. Boca solo lo largará si pagan la cláusula de salida que ronda los 30 millones de euros. Después de su tremendo mundial con la selección argentina, dos equipos pusieron sus ojos en Alexis McAllister. Se trata de Tottenham y el Inter de Italia. El mediocampista argentino vale 32 millones de euros según Transfermark, pero este valor podría aumentar una vez finalizada la competición. Brian Romero, delantero que quiere jugar en Inter de Brasil tras su paso por River, no seguirá en el equipo brasilero y será seguido a Yolos de Tijuana. Será préstamo por un año y opción de compra. Francia es finalista de la Copa del Mundo al igual que en 2018. El último campeón en Rusia venció 2 a 0 a Marruecos con goles de Theo Hernández y Moaní. Uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Los africanos pudieron haber conseguido el empate y en gran parte del segundo tiempo fueron superiores, pero las individualidades de los europeos hicieron que se lleve el partido. El próximo domingo a las 12 del mediodía se medirá frente a la selección argentina que viene de dejar en el camino a Croacia. ¿Qué tan complicada la tenemos? Deja tu opinión ahí debajo en los comentarios. Apenas a 4 días de la final del mundial nos empezamos a preguntar cómo están los jugadores que estaban lesionados. En principio, Lionel Messi, que se tocaba al posterior en el primer tiempo, aparentemente solo tendría un golpe y no una contractura o un problema muscular. En cuanto a Rodrigo de Paul, que sí arrastra un problema muscular, está cada vez mejor y hasta podría llegar casi al 100% para el encuentro del domingo. Otro que está al 100% es Ángel Di María, aunque sí en ritmo futbolístico porque no jugó tantos minutos en los últimos partidos. Sin embargo, Scaloni lo piensa para el equipo titular o bien para ingresar desde el banco. Scaloni también podrá contar con el huevo Acuña y Gonzalo Montiel. En el caso del huevo sí va a tener que pensar y mucho el DT, porque más allá del rendimiento del huevo en los últimos partidos, Tagliafico cumplió y con creces en el encuentro frente a los croatas. ¿Vos a quién pondrías? ¿A Tagliafico o Acuña? El único futbolista que quizás no esté para jugar el domingo ante Francia o Marruecos es el Papu Gómez, ya que arrastra un esguince de todo.